Gracias por ver el video. Lo siento, Abril. Me acosté con Alejandro. Estuvimos juntos. Hicimos el amor. Y se le quedó su reloj a mi mesita de noche. Acéptalo, Abril. El pacto que hicimos frente a la iglesia se rompió. O mejor dicho, yo lo rompí. ¿Cómo pudiste, Inmaculada? Abril Alejandro siempre fue mío. Y ayer volvió a hacerlo, como siempre. ¿Estás sorprendida? Yo no entiendo por qué. Tú sabías que esto tarde o temprano iba a pasar. Por eso te sentías tan insegura. Por eso tus celos. Por eso tus miedos. ¿Por qué jamás te sentiste segura del amor de Alejandro? Que tú sabías que mi presencia lo atormenta porque me ama. Sin embargo, nada te detuvo, ¿verdad? Ahora vas a llorar. No. Si tú estás siendo víctima de tu orgullo, de tu ambición. ¿Y sabes qué? Me alegra que estés sufriendo. Para que entiendas que de mujer a mujer tú no me ganas. ¿Cómo eras capaz de hacerme esto, Inmaculada? Tú abandonaste a Alejandro. Lo dejaste solo. Y eso no te da derecho a buscarlo, entiéndelo. Traicionaste. ¿Sí? ¿Te sabes que lo haría mil veces? Te traicionaría mil veces por estar con el hombre que amo porque eso lo vale. Sentirme como me sentí ayer entre sus brazos. Aunque sea por última vez. ¿De qué acciones estás hablando tú? Las acciones que eran de Vicenta ahora son mías porque yo se las compré. Eran unas poquitas que me regaló Federico. Y yo no tenía que pedirle autorización a nadie para venderla. Traidora. Así es como tú quieres a mi hermano Federico. Que ayudas a otro a socavar esta fábrica, ¿ah? Yo te lo dije, Ivana. Que yo iba a ser el dueño de esta empresa. Es que la presidencia de esta fábrica me calza, pero perfecto. Claro, yo voy por mucho más. Pues te vas a quedar con las ganas, Cristian. Porque esta fábrica jamás será tuya. Es que definitivamente tú eres un Humboldt por accidente. No me extrañaría que ustedes dos tengan algo más que negocios bajo cuerda. Caramba, primita. Pero hay que ver que eso que te haces en el pelo te estimula la inteligencia también. ¿Tú quieres saber la verdad? Es un mal chiste. Nada nos une a Vicenta y a mí. ¿Verdad, Vicenta? Quiero que sepan que yo no soy Vilma Bravo. La Miss. Hubo un malentendido y, bueno, no quiero que mi nombre se preste a confusión. Aquí entre nosotros no hay malentendidos. Me hacía tu vida desde que eras una niña hasta ahora que estás parada frente a mí. Secretaria ejecutiva. Políglota. Tienes una hija. Recientemente acabas de quedar viuda. Familiares y padres muertos. ¿Es así? Sí. Simón me estuvo contando un poco de lo que ustedes hacen y, bueno, quiero que... Ustedes tienen un romance, Simón. Yo amo a esta mujer, Jeremías. Yo la amo. Y soy capaz de morir por ella. Yo también te amo, mi amor. Y por ti soy capaz de hacer cualquier cosa, Simón. Jeremías, dile a la abanonesa que puede contar con nosotros. Con los dos. Entonces estás limpia para trabajar con nosotros, Vilma. Ahora, por favor, váyanse. No quiero que levanten sospechas. Y necesito que sean de la entera y absoluta confianza de Ivana. Una vez que tengamos todas las acciones de la fábrica de chocolate, nos vengaremos de la familia Humboldt. ¡Vamos! Escúchame, pelusita. Aquí te vas a quedar sin comida y sin una gotita de agua hasta que tú me digas dónde escondiste la llave que te dio el peludo. Esa llave era para nuestro jefe. Pero ya les he dicho mil veces que el peludo no me dejó ninguna llave. ¿Cómo te explico, mi amor? Mira, el peludo cayó preso y él no tenía la llave con él. Y la última persona que lo vio fuiste tú. Ende, la llave debe estar en tu apartamento. Yo no tengo ninguna llave. Lo único que me regaló el peludo fue una pulsera. ¿Y dónde está? ¿Dáno de esa pulsera? Yo no la cargo conmigo, pero bueno, si me sueltan yo se las busco. Vas a llamar a tu compañerito de apartamento y nosotros le vamos a decir dónde va a dejar la pulsera. Cuando te vi, supuse lo que venías a hacer. Porque yo le vi este reloj a mi papá cuando estuve en la posada. ¿Quieres saber a qué fui a la posada, inmaculada? No, a mí eso no me interesa. ¿Te interesa? Mira, fui a decirle a mi papá que va a ser abuelo. Sí, hermanita. ¿Cómo lo escuchas? Estoy embarazada. No te creo. Esta es otra de tus mentiras. Toma. Míralo tú mismo. Dice positivo. Le voy a dar un hijo a Alejandro. Tú me trajiste la prueba de que Alejandro me fue infiel. Yo te doy la prueba de que estoy embarazada. Alejandro va a ser papá. Y eso es gracias a mí. ¿Qué te valen tus millones, inmaculada? Tú tienes vestidos caros, joyas, lujo. ¿Y yo? Yo simplemente soy mamá. Ya me siento mamá. Algo que tú jamás vas a poder ser porque estás seca. ¡Cállate, cállate! ¿De qué te sirven tus millones? De nada, inmaculada. Porque los millones no compran hijos ni forman familia. ¿De qué te sirven tus títulos? De nada. Porque en el papel más importante de la vida, el de ser mujer, eres un fracaso. Porque llevas la muerte encima. En cambio yo, yo estoy llena de vida. Entonces dime, hermana, de mujer a mujer, ¿quién gana? ¿Tirso? Ay. Necesito que me ayudes con una prueba que voy a hacer. Quiero que tú y yo tengamos una historia de amor y dolor así truculenta. Y que además todo el mundo lo sepa. Bueno, la de amor la contarás tú. Y yo contaré la de dolor si Rogelio me deja la boca medianamente enderezada. Eso es. Así Peggy tendría un recuerdo vivido y se saldría mucho más rápido del cuerpo. Eso es todo. Eso es lo que hay que hacer. ¡Claro! Eso es todo. Tú y Rogelio se tienen que pelear. ¿Qué? Pero tú no le has visto las manos al novio tuyo. Ese carrizo me da un golpe en la cara y me tuerza la columna. No, 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 no. Lo del otro día... Suelta, 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 suelta. Lo del otro día fue un experimento. Las mujeres de mis amigos son como hombres sucios y sudados. ¿Qué va? No, 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 no. Kenzo, ven acá. Quédate tranquilo que voy a probar algo, ¿ok? Tranquilita. ¿No te probaste, Kenzo? Para que pases este examen a ver si te copias la próxima vez. ¡Ruto! ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué estás tan alterada? ¿Me pones nervioso? Lo bueno que tienes, abogado, lo tienes de tonto en tu vida marital. Entérate de una vez, Federico. La mosquita moribunda de Vicenta te traiciona con Cristian. ¿Cómo? Cámbiate esos lentes por unos binoculares. Porque tu mujer está haciendo cosas en tus narices. Y tú, nada que te das cuenta. Incluyendo la venta de las acciones de la fábrica que tú le regalaste por gafo. No, no, no. Eso no puede ser porque yo le dije a Vicenta que... Nada de negocios con Cristian. Ella me sonrió y di por hecho que me entendió. No entiendo. Es que tú sabías que andaba en algo y te dormiste cual camarón. Ay, Federico. No soporto tanta credulidad en ti. ¿Te das cuenta? Vicenta no te quiere. Está con el enemigo. Es más, deberías dejarla. Echarla a la calle como quien bota a un gato rebelde. Todo tiene una explicación. Y si Iván así, Vicenta no me quiere. Ella me adora. Me ama por locura. Me cuida. Se desvive por mí. Le vendió las acciones a Cristian. Y todavía la defiendes. Por favor. Ahora con más razón. Te prohíbo que te cases con ella de nuevo. Úsala. Bueno, no sé. Que sea tu sirviente. Y cuando ella no te sirva, bueno, la despides. Vicenta no es mi sirvienta. Ya, 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 ya. Ya te dediqué demasiado tiempo hablando de tu mujer. Y ahora, dame el nombre del fulano médico milagroso ese. Ese hijo de la inseminación artificial no es tuyo. Ya lo voy a probar. Él será mi hijo. Ivana, tú no tienes problemas. Ocúpate de ellos. No me controles como si fuese un carrito de baterías. Tienes una facilidad de amargarme mis mejores momentos. Si tu mejor momento es que, Vicenta, tenga un hijo de otro, ¿qué quedará para cuando te venga la época de las vacas flacas? ¿Querías arruinar mi matrimonio? ¿Vengarte de mí? ¿Bien? ¿Lo lograste? Yo perdí a Alejandro. ¿Pero tú? ¿Qué ganaste tú? ¿Cómo va? Te equivocas. Te ganaste el odio de Alejandro. Y la vergüenza y la decepción de mi papá. Porque no creas que él te va a aplaudir lo que hiciste. Todo por un capricho tuyo. Por tu egoísmo. Alejandro ya me odiaba. Pero te va a odiar aún más, inmaculada. Porque no, no me destruiste solo a mí. Lo destruiste a él también. Espera a que se entere de quién fue la persona que acabó con su matrimonio. Con el sueño bonito de un hogar lleno de hijos y una esposa que lo ama. Yo también lo amo. Pero eso no basta para que él te perdone. Y mucho menos yo. Tu hermana. A quien traicionaste. Yo que te cuidé. Yo que te salvé la vida cuando estabas dando a luz en esa clínica pestilente. Que te cuidé y te protegí hasta hace nada, inmaculada. Ah. Es que de eso se trata todo esto, ¿no? De sacarme en cara todo lo que hiciste por mí. Sí. Está bien, tú me cuidaste. Pero ¿a qué precio, Abril? Lo que me pediste a cambio fue muy grande. Y ahora tu deuda es mucho mayor. ¿Por qué no creas que esto se va a quedar así? ¿Está bien? Tú te quedas con Alejandro. Pero tú me conoces, inmaculada. Tú sabes que yo no voy a dejar que él se quede aquí. Y tú vas a vivir de ahora en adelante. Preguntándote cómo y cuándo yo me voy a cobrar este dolor tan grande que tú me estás causando. Jefe, ya tengo la traducción del expediente que llegó de Alemania. Entrégale ya una copia a Vanessa. Y que lo arme como lo quería armar Peggy. Hay un detalle, jefe. Ya lo revisé. Y al parecer no es el mismo informe. Solo habla de cómo murió el tercer marido. Y a decir verdad no nos brinda mucha información. ¿Y de qué nos sirve si no podemos armar un caso contra Inma Von Parker? Recuerda que el fiscal que armó el caso con Peggy murió. Y la esposa, por temor a represalias, no quiere darnos más información. Así que no queda otra que seguir buscando. De todas maneras, dáselo a Vanessa para que lo estudie. No hay crimen perfecto. Y este no va a ser la excepción. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Shhh. Ya, ya, ya. Tranquila, tranquila. Shhh. ¿Qué pasó? Ya estoy aquí. Ya, ya. Shhh. ¿Qué pasó? ¿Me puedes contar lo que sea? ¿Qué pasó? Inmaculada. ¿Qué pasó con ella? Tú la vas a... Pues traicionó. Tu gusto con Alejandro y Vilma Restrega no era la cara. Pero dijiste, y tú le vas a creer. Pero que eso fue para ponerte celosa. Abril, por favor. Alejandro dejó su reloj. En el lugar donde hizo el amor con ella. Ay, Dios mío. ¿Y qué piensas hacer? Se acabó. Yo no puedo perdonarle a Alejandro una traición como ésta. No ahora. ¿Aló? ¿José? Sí, es Domingo. Bueno, claro, Domingo. Sí, sí, sí. Escúchame. Tú sabes que la pulsera tenía una pelusa. ¿Qué digo? La pelusa tenía una pulsera bien bonita, linda, que le regaló el peludo. Muy bonita y bueno, tampoco qué pulsera. Y luego de repente llegó Vinicio queriéndose llevar la llave. Y después llegó la gata y se llevó la pulsera. Entonces... Ya va, ya va, ya va, ya va, Domingo. Explícame con calma. ¿Qué pasó con la pelusa? ¿De qué pulsera me estás hablando? No entiendo nada. La secuestraron. ¿Secuestrada? Ajá. ¿Cómo? ¿Quién? Porque tú no empezaste por ahí. Vente ya para la unidad y me explicas aquí mejor. Tú dices que Inmaculada te traicionó. ¿Pero y Alejandro qué? Porque él también estaba allí. Y si hizo lo que hizo, Abril, es porque él no te ama. Alejandro me pintó un sueño tan bonito. Que parecía mentira. Pero yo le creí. Le creí porque era el mismo sueño que yo tenía. Una familia, hijos, cenas, paseos los domingos, navidades, todo. Pero, ¿sabes? Yo, yo me dije que algo tan bonito y que lo pensáramos los dos no podía ser falso. ¿Entonces él te mintió, Abril? A lo mejor no. A lo mejor él sí quiere ese sueño bonito. Pero no conmigo. Y eso es lo que me está matando. Alejandro quiere todo lo que yo puedo darle, pero con otra mujer. ¿Qué hice mal? ¿Qué dejé de hacer para que saliera corriendo en los brazos de esa mujer? Nada, nada, Abril, nada. Tú no hiciste nada, amor. Tú no hiciste nada malo. No vuelvas a repetir eso más nunca en tu vida. Y mucho menos que te sientas culpable. ¿Entonces qué pasó? Que no supo valorar tu amor. Que prefirió despreciar una vida junto a ti por una noche de sexo con otra mujer. Pero yo no se lo puedo perdonar. ¡No puedo! Me mintió. Eso es una traición que va más allá de una noche de sexo, como tú lo llamas, Emanuel. Rompió en mí. Eso que uno necesita para ser feliz. Y justo ahora que yo le voy a dar un... Ya, 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 cálmate, cálmate, por favor. No me sentía tan decepcionado de que supiera la verdad al niño Jesús. El informe que llegó a Alemania no es más que un culebrón policíaco de cómo Irma Pompárquez salió absuelta del crimen de su tercer esposo. ¿Qué hora hay? Tengo que tomarme una patilla. ¿Qué? Ya, Reco, compadre, tengo que resolver algo urgente. Reviso eso. Yo te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. O sea, tú dime qué quieres que haga. Lo que tú quieras. Nada que no estés haciendo ahora, señor. El simple hecho de que confíes en mí y que me hagas la oportunidad de entrar en tu vida ya, yo lo agradezco. Escucho una cosa, tú nunca más vas a estar sola. Tú cuentas conmigo, tanto tú como tu hija. Y ahora, chíntate, ven, tienen una nueva familia. Y yo creo que incluso tú puedes replantearte la relación con tu hija. Simón, para mí es muy duro tener que vivir sola y sentirme frustrada, fracasada, porque después que a mí me fue mal mi matrimonio, yo, bueno, uno piensa que no se va a volver a enamorar y que el tiempo va a pasar y que no va a poder tener más hijos. Pero te enamoraste y te vas a volver a casar y vas a tener una nueva familia conmigo, con Sebastián. Incluso yo, no, yo creo que tú puedes reclamar a Marisol. De verdad, escucha, escucha, yo lo estuve pensando. Escúchame bien, podemos hablar con un juez y que él, bueno, que le estudie el caso de tu hija. Tú la quieres recuperar, ¿verdad? Claro que la quiero recuperar, Simón, pero es difícil. Si puede ser, no me escucha. No importa, no importa lo difícil que sea, juntos podemos lograrlo. Jeremías, fui donde abrí, le llevé el reloj de Alejandro y no te imaginas cómo reaccionó, yo sentí que la estaba matando prácticamente. ¿No era eso lo que querías? ¿Que ella se enterara que su esposo la engañaba contigo? No. Bueno, sí. Ay, no sé. Yo creo que lo mejor es que yo no le hubiese dicho nada. Bueno, ¿y por qué? Ella también me ha hecho bastante daño, lo menos que se mereciera eso. Ay, no sé, Jeremías, yo no lo pensé, te lo juro. Yo solamente sentí que tenía que hacerlo y lo hice. Inmaculada, esta situación se te está saliendo de control. La Inmaculada que yo conozco no deja nada al azar. Y Alejandro Abraham te tiene trastorno. Ay, ya, 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 no me digas nada, Jeremías, déjame sola, ¿sí? Hoy no quiero ni atender teléfonos, ni firmar papeles, ni ver a nadie, nada. Déjame sola, vete, vete. Está bien. Alejandro me va a odiar por haberle hecho esto. A Auril le va a dar un hijo y yo no puedo competir con eso. ¡Ay, es que yo soy una estubia! Alejandro va a hacer lo que sea porque Auril lo perdone. Se va a rogar, se le va a arrodillar y ella lo va a perdonar y a mí me va a querer sacar y me va a querer eliminar. Ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¡Ay, odio perder! Resolvimos el caso del hombre que asesinó a toda su familia. Sí, señor, le dieron 30 años sin derecho a apelación, así que los felicito. Por supuesto, me toca a mí hacer el papeleo como siempre. Y es bueno resaltar que nuestra fiscal, Vanessa, hizo muy buen trabajo presentándole ese caso al juez. Así que los felicito, muchachos. Bueno, Vanessa es tremendo fiscal, va invicto. Lo que le falta es atrapar a la viuda negra. Si le van a dar el balón de oro, le van a poner una corona, ¿no? Por cierto, galán de alcantarilla. Ya le cumpliste a África las promesas de amor que le hiciste a Peggy. Papá, ¿qué pasó? Tú no es que no creía en la ciencia oculta porque tú eres el científico. No me digas que ahora Freud está leyendo los libros de Pablo Correo. Yo no sé. África anda actuando raro. Es mejor que le dedique tiempo. Tiempo. Estás muy equivocado. Esa cardenalita le pertenece a papito aquí. La tengo loquita. No se quiere separar de mí ni un minuto del día. Y no pienses tú que te la voy a dejar con la excusa de psicoanalizarla porque a esa África, a mi África, la exorcizo yo. No ha llegado Domingo. ¿Qué estás haciendo, Cuñi? Me voy de viaje. Es urgente. Pero, ¿a dónde, qué? ¿A dónde vas que necesitas todas tus cosas? Un viaje al exterior. Un viaje largo y un sitio muy lejos. Ya va, Cuñi. Tú estás muy rara. Tú... Tú te estás llevando todas tus cosas, así que aquí pasa algo. ¿Qué pasa? ¿Ya? Solo confías en mí. Claro que confío en ti. ¿Qué pasa? Claro que confío en ti. Te quiero mucho. No lo olvides. Te quiero muchísimo. Vámonos, Emanuel. No, ya va. Abril, Abril, por favor. Tú me estás bien. Abril, dime qué pasa, por favor. No pasa nada, Kareli. Simplemente me quiero ir de aquí. Quiero llevarme todas mis cosas. Pero, Abril... ¿Qué es esto, Dios mío? La señora está mal, señor. Cuando veníamos en el carro no paraba de llorar. Usted no sabe qué le pasó o por qué está así. Esa maldición se llama Alejandro Abraham. Pensar que yo daría mi vida porque me mirara solo... Solo como hombre. No sé qué decirle, señor. Estoy lleno de rabia. De resentimiento. Yo conozco cada... Cada pensamiento de esa mujer. Cada rincón de su cuerpo sin poseerla. Cada lágrima. Conozco todo sobre esa mujer. Pero no me entrega su amor. El amor a veces es complicado, señor. Pero usted está con ella y a lo mejor algún día... No sé, Pedro, no sé. Y sí, estoy con ella. Conozco de todos los privilegios. Vivo como un rey. Pero nada de eso me hace feliz. Yo quiero a Inmaculada como mujer. Como mi todo. La quiero por encima de la vida y de la muerte. Entiendo que... encontraste mi reloj en la mesita de noche. Y por supuesto entiendo... Que estés molesto, pero... ¿Hasta cuándo tanta locura, Alejandro? No es que te olvidaste el reloj, no. Es que eres irresponsable. Inmaculada y tú. Los dos son iguales. No se respetan a ustedes ni respetan a nadie. Elías. Yo... No debiste. ¿Cómo te vas a acostar con Inmaculada? Te acabas de casar con Abril, mi hija, por Dios. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Dónde está el cariño que tú dices que me tienes? ¿Dónde está tu respeto? Te lo advertí. Si no estás seguro de tus sentimientos, no te cases con Abril. Pero no. Los dos estaban empeñados en eso. Perdón, Elías. Perdón. Ejo, tú eres hombre, tú... ¡Yo sí! Yo sí soy hombre. ¡Tú no! Eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. Ve a ver cómo arreglas eso. Si Abril se llega a enterar de esto, habrás botado tu vida a la basura. ¡Qué decepción, Dios mío! ¡Qué gran decepción! Dios, por favor, dame el reloj, ¿sí? Se lo llevo inmaculado. Bueno, resulta ser que todo empezó cuando el peludo entró a nuestras vidas. A mí no me gusta ese señor porque tiene un muy mal aspecto. Un aspecto de expresidiario, fugitivo y además ese olor tan desagradable. Huele como a baño portátil de concierto. Claro, muy desagradable. Resulta ser que él le regaló a la pelusa una pulsera. Una pulsera bien bonita. Y un día yo llegué al anexo. En el anexo todo estaba patas para arriba, desordenado. ¡José nos ayudó! ¡Por favor, vete al grano, Domingo! ¿Dónde está la pelusa? Bueno, secuestrada, ya se los dije. Y todavía no les he hablado de la gata. Me falta la gata. ¿Qué pasa con la gata? Josué, tú no te metas. Esto es un caso para la unidad de víctimas especiales. Bueno, la gata, la gata tiene la pulsera que andan buscando los maleantes. Ella tiene la pulsera. Yo creo que a ellos les gusta la bisutería. Pero no es una llave lo que andan buscando. Eso es, justamente. La llave, que es una llave muy bonita, dorada, chiquita, muy bonita. Está colgada en la pulsera que tiene. La tiene la pulsera colgada. Ahí está la llavecita. Pero, bueno, la verdad que no sé en qué batea se habrá montado esa gata. Porque es que yo no sé dónde vive esa felina. No lo sé. Yo quiero saber dónde encontrarla. Quiero hablar con Inmaculada ahora mismo. Te dije que no quería verte, así que te vas. No me importa y no me lo vas a evitar tú, monigote. Quiero hablar contigo ahora. Jeremías, ¿qué te pasa? Yo todavía no he terminado contigo, policía. Vete de aquí. Vete de aquí ya y cállate. Sal de aquí, Jeremías. ¿Qué pasa? No te me acerques. Por favor. Solo vine a buscar mi reloj. Dámelo el día medio que lo tenías. No, yo no lo tengo. No, yo lo boté, yo lo eché a la calle. A mí me dolió mucho que tú me dijeras que había hecho el amor conmigo y había sido el peor error que habías cometido en tu vida. Y fue un error. No tengas duda de eso. Y es más, baronesa, yo no hice el amor con usted. Yo tuve sexo. Lo que hice fue seguir un impulso animal como hacen los hombres y yo no soy una excepción. Eso es todo. Eso tú me lo estás diciendo para herirme. Pero yo sé que eso no es verdad, que tú lo estás diciendo de la boca para afuera. Nunca en mi vida he hablado más en serio. Y le pido disculpas, baronesa, porque la usé para saciar un instinto, un impulso. Y yo espero que esto quede aquí como lo que fue, un accidente. Un encuentro que no tuvo ningún tipo de significado para mí. Tú me amaste. Yo lo sé porque yo lo sentí. Si quieres seguir viviendo en tu mundo de fantasía, no me importa, a mí me dejas en paz. Yo soy un hombre casado que va a ser papá y que ama profundamente a la mujer que le va a dar esos hijos que tú nunca pudiste dar. Discúlpeme, señora, pero yo no le puedo dar detalles de la historia médica de mis pacientes. Y entonces se lo tendría que decir a un tribunal. Porque lo voy a acusar de estafador. Porque lo que usted hizo con mi hermano es una gran estafa. Lo voy a denunciar. Usted a mí no me puede acusar de nada porque la señora Vicenta está embarazada del señor Humboldt. ¡No me vea la cara de idiota! ¡Mi hermano es estéril! No, pero es que aquí hacemos tratamientos milagrosos. Pues yo no creo en los milagros, doctor. Disculpe, doctor. Vengo llegando y su secretaria no está allá afuera. Ah, no. Pase, pase. Ok, gracias. Disculpe, señora Humboldt, pero como verás, tengo pacientes que atender. Esto no se queda así, doctor. Dice lo que viví fue una pesadilla. Que yo, bueno, como te digo, ¿no? Nos casamos porque ella quedó embarazada y yo... Yo simplemente quise... Quise hacer lo correcto. Ah, pero... ¿Qué hizo ella para que tú digas que viviste una pesadilla en tu matrimonio? Bueno, Dulce era una mujer agradable, bonita, con mucho sentido del humor. La verdad me hacía reír mucho. El único problema es que no estaba enamorada de mí. Y todo eso duró hasta que dio a luz a Sebastián. Ella odió la maternidad. Con un hijo pequeño no podía seguir con su vida de fiesta, con sus amigos. Ella no era una mujer de su casa. Yo no sabía eso que me estás contando, Simón, y... ¿Se parece? Sí, sí. Sí, se parece mucho a lo que tú y yo hablamos. Por eso fue que yo tuve que criar a Sebastián prácticamente solo porque... Bueno, ella nunca quiso asumir el rol de madre. Por eso cuando tú... Bueno, cuando tú me contaste que... Bueno, que habías tenido problemas con el alcohol y que... Que te acusaban de ser una mala madre. Yo, misma, de verdad, yo... Yo sentí miedo. Miedo porque es que yo no... Yo no quiero volver a vivir algo así en mi vida. Simón, la vida y los errores me han hecho madurar. Y de verdad que yo no soy la misma mujer de antes. Mi amor, ahora soy de la que te pido que... Que confíes en mí. Yo no te voy a hacer lo mismo que te hizo tu difunta esposa. Eso te lo juro, Simón. Mami, ¿tú me quieres? Mami, ¿tú me quieres? Yo te amo, Victoria. Te amo, mi hija. Si tu compañero abrió la bocota, yo te mato. Y luego voy al apartamento y lo mato a él. No, no, por favor. No, nada de eso. La pulserera la tiene mi amiga Larota, no Domi. Pero ella no tiene teléfono, ella trabaja en la calle. ¿En qué calle? ¿Sabe en qué calle? Sí. Pero solo se los diré si no le hacen daño a Domi. Ustedes me dejan ir, yo le pido la pulserera a mi amiga Larota y se las entrego. Pero tampoco le hagan daño a ella. Aquí quienes decimos cómo se hacen las cosas somos nosotros. ¿Entendiste? Vine a pedirte que devuelvas todas las acciones que le compraste a Vicente y te pido, por favor, que rompas todas las negociaciones que hayas acordado con ella. Estás delirando si piensas que voy a hacer eso. Esas acciones, junto con otras acciones que tú me vas a ayudar a conseguir, me dan un buen número para hacer de esta empresa mi propio paraíso tropicado. Tu ambición es desmedida. Ambición es un detallito. Lo mío, Federico, se llama sentido de pertenencia porque resulta que mi papá sacó adelante esta empresa junto a la hacienda de cacao y junto a las otras cosas que Ivana le robó. Lo siento, pero yo no puedo hacer nada por ti. Como bien tú sabes, Ivana ya no tiene las acciones a su nombre, sino a nombre de Sofía Carlota. ¡Ya me estás arqueando, Federico! O haces lo que te estoy pidiendo o puedo hacer de tu vida toda una miseria y no sabes cuánto. Tengo una muñeca vestida de azul con sus zapáticos y su carne es azul la llevé a la playa y su tiempo perdón la llevé a la casa y la niña lloró Tengo una muñeca vestida de azul con sus zapáticos y su carne es azul la llevé a la playa y su tiempo perdón la llevé a la casa y la niña lloró se siente bien, señora Seba, llegaste mi amor te estábamos esperando porque te tenemos una noticia que da ya sé, ya sé se van a casar Mira, no tenemos que decirle nada si es verdad, nos vamos a casar y cuéntanos qué qué te parece ¿estás de acuerdo? Sí, voy a comer dulces todos los días ¿y qué más? Voy a tener mamá voy a tener mamá y vas a tener papá que te quieren, que te adoran te vamos a querer mucho, mucho, mucho te quiero mucho, papá yo también te quiero mucho, Seba mucho, 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 mucho y de verdad gracias por este momento tan mágico yo estoy seguro que Seba y yo vamos a ser muy felices contigo ¡Vicenta! ¿Qué gritos son esos, Federico? por favor, ¿qué pasa? Ya me enteré de todo lo que tú tienes con Cristian le vendiste las acciones que yo te regalé si tú necesitabas dinero, me lo pides ¿cuánto te pagó por ellas? cálmate, Federico cálmate que yo te puedo explicar todo yo no le vendí las acciones por dinero lo hice porque yo no quiero tener nada que ver con la fábrica y mucho menos quiero que mis hijos estén involucrados con la chocolatería no quiero que se críen como los Humboldt que lo único que quieren es adueñarse de todo e incluso son capaces de matárselos unos a los otros por conseguirlo, no quiero para mí esa excusa es inaceptable ahora sí que no voy a hacer absolutamente nada para conseguirle el resto de las acciones a Cristian él me está amenazando dice que va a hacer mi vida miserable Cristian es un... será lo que será pero tú eres peor que él ¡me traicionaste! ¿de qué traición estás hablando tú, Federico? cuando tú me regalaste las acciones me dijiste que yo podía hacer con ellas lo que quisiera dime una cosa, Federico ¿qué? ¿tú de verdad estás molesto por lo que yo hice? ¿o estás molesto porque Ivana se enteró? te reclamó y te habló horrores de mí acompaña a Josué en todo lo referente al caso de la pelusa a la pelusa le secuestró un reo que apodan el peludo porque es una pulsera con una llave en su casa vayan con la gente de víctimas especiales vamos muchachos, vamos, muévanla, muévanla superdomia rescate eh, eh, tú te quedas aquí pajarito en esta fiesta hay demasiados invitados y no queremos a nadie que arruine la cosa, ¿ok? ay, sí cualquiera cae ¿sabes qué? yo no como tamaño, chicos no como tamaño bueno, a veces dime, Carelis ay, yo estoy muy preocupada, monstruo ¿tú sabías que Abril se iba de viaje al extranjero? yo no sé, no sé, pero la vi muy rara ¿y te dijo algo? eso, eso, que se iba recogió todas sus cosas pero todas, Ale Ale, estábamos todos tan felices ¿qué pasó? me culada, nunca va a pasarte nada mientras yo esté a tu lado yo estoy aquí para cuidarte y todo va a salir bien Alejandro está solo Abril no lo va a perdonar llámalo, anda, llámalo shhh no pienses en eso ahorita, ¿sí? solo descansa ¿tú sabes? yo tuve una hija tuve una hija y se llama Victoria tú no sabes dónde está ¿dónde está? Julio la está buscando ¿te acuerdas de Julio? la persona que vino otra vez y te trajo buenas noticias yo sé que ella está viva Victoria está viva, yo soy su mamá cuando entré a la habitación la vi en plena crisis, señor yo creo que debemos llevarla a ver a su médico otra vez ay, Sonia hay que mantenerla medicada la enfermedad que tiene inmaculada no tiene cura que no puede ser que a Peggy la hayan asesinado por nada no sé tal vez le llegó algo quizás por otro lado aquí lo único que sale es cómo murió el marido cineasta de La Baronesa también dice que su última película fue todo un éxito recaudó 250 millones de dólares y toditos para ella es tan astuta con el dinero como con los maridos estoy harto, ¿sabes? muy harto se me provoca pasar este caso a otra unidad yo lo único que sé es que necesitas despejar tu mente ves, pasión porque mejor no te vas para tu casa y te metes en esa piscina tan rica que tienes estás con tu mujer y te relajas y después meditas sobre esa decisión felicidades, Cristian ya me enteré que te casaste a escondidas con Vicenta y que ahora son marido y mujer ¿me vas a pasar? ya, aquí estoy bien no me digas que tienes a Rogelio metido en el cuarto esperando para darme unas manos tranquilo nada de lo que pase es que hoy te va a doler así que relájate que yo solamente quiero hablar contigo de lo que últimamente nos está pasando a los dos no, 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 no a nosotros no nos está pasando nada tú lo que tienes es un desequilibrio emocional que está perturbando tu personalidad África tú sabes que entre nosotros se está pasando algo así que destáquese que hoy me voy a enterar si es verdad o es mentira que eres más insípido que la nariz de ella pero muchacha tiempo sin verte tú no eres la hija de Ítalo fue mayor claro, sí, chica eres tú no, yo yo creo que usted está equivocada señora no, no claro, ha pasado mucho tiempo estás más bonita pero no tengo la menor duda gata gata estos hombres tienen la pulsera ¿cómo así? yo no tengo ninguna pulsera ah bueno pero si es así por las buenas sí la tengo ya va ya va un momentito tómala aquí la tienes pero no le hagas daño a la pelusa suéltela ya las manos me las puedo ver que nadie se mueva policía están rodeados pajaritos que se muevan pierden las plumitas la mano los rodeados que oportuno que llegues despaciano yo había hablado con Julio para que buscara a Aneta pero acabo de cancelar esa búsqueda inútil y tú y yo sabemos por qué por eso te llamé Julio para disculparme no lo supe hasta hace poco la verdad lamento mucho la noticia por los dos no más que nosotros un momento aquí hay algo extraño ustedes dos como que me están engañando ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué es esto? esto se llama dolor decepción y despedida Alejandro ya va a abrir pero pero nada nada de lo que digas me va a hacer cambiar de opinión yo no quiero saber más nada de ti hoy salí de tu casa y me propongo salir de tu vida ya va ya va flaca vamos a hablar por favor no hay nada no hay nada que decir Alejandro porque las acciones hacen corazones y las tuyas me acaban de destruir el mío toma lo dejaste en la posada en una mesita de noche inmaculada me lo trajo de noche te ¿no? qué te 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.